Hola amigos, bienvenidos a mi canal Felipe VI y Doña Leticia Ortiz se casaron el 22 de mayo de 2004 en la Catedral de la Almudena de Madrid Y a la ceremonia acudieron unos 1200 invitados Entre los que se encontraban distintas casas reales Y esta boda fue considerada como una boda de estado El evento inicial tuvo un coste de 467.000 dólares Y ahora la ministra María Jesús Montero se pregunta quién pagó el viaje de novio Se dice que el empresario Josep Cousy, que es muy amigo de Don Juan Carlos Pagó la nada despreciable cifra de 269.000 euros Y el resto lo pagaron de su bolsillo los reyes eméritos Don Juan Carlos y Doña Sofía En concepto de regalo de bodas Pero la ministra declara que no hay nada claro sobre esta cuestión Y que debería ser la misma casa real la que diera explicaciones Sobre los gastos ocasionados por la boda y luna de miel Aunque parece ser que este asunto, como tantos otros vinculados a la casa real Quedará sin resolver como se debiera El viaje de novio duró dos meses En los cuales recorrieron medio mundo Comenzando en Jordania, donde también asistieron a una boda real Se hospedaron en los más lujosos hoteles Donde se dice que emplearon los nombres falsos De señor y señora Smith Entre otros sitios visitaron Las islas Fiji Samoa California Y México De momento nos quedamos con lo dicho El evento nucial, con viaje de novio incluido Lo pagaron los reyes eméritos Y el empresario Josep Cousy Mientras no se demuestre lo contrario El evento nucial, con viaje de novio incluido